Amigos se juega, partida que promete mucho, el Moutro, un grande, que no viene ganando nada en este caso, y este Moutro que está acá, ¿cómo es que le ponemos a este? Messi, bueno Messi, tenemos a Messi ahora, están enhebradores, Sauroni aprendiz afuera, para mi no prospera esto, si le ponés Messi va a tener a los argentinos muy enojados, Zapata dice que está en el Prado, haciendo que Zapata, yo que sé lo que está haciendo el Prado, arribando a algún ganado, bueno si está con el venezolano ya sabemos que puede estar haciendo, no sabemos nada, tenemos problemas con esta luz de mierda, ¿la que es a dónde va? ¿Cómo tengo que hacer para ver el Faki? Ahí no, justo ahí no, nada, continúe, tenés cuidado maestro, Bueno, ya cayó una calidad, calidad y buen sabor, eh, no sé, está bien la posición del negro, Mirá que el Moutro es un experto en la pirateada, uuuh, Metió una pieza, se la metió, metió un caballo ahí, como que, Casi con fuerza, ¿Y a dónde va ese caballo? No, se queda ahí, ah se queda ahí, que bien, se quedó a vivir ahí, Se quedó a vivir ahí Moutro, mirá el Moutro está preocupado ya, mirá el Moutro como se enroca, No se enroca nada, el Moutro lo que quiere es atacar ahora, calidad de más, ¿Y por qué no sigue con su plancito, chévere? Uuuh, acá algo va a pasar, Algo va a pasar, no sabemos qué, Messi tenés problemas, eh, Yo primero juego aquello y después veo qué pasa, A ver qué pasa, ¿Y ahora? Ah, ¿volver? ¿Volverá? ¿Y ahora qué? Está el caballo, está el caballo, está el caballo, ¿Pero qué tiene? ¿Asesores tiene? Asesores, ah bueno, jugando con asesores Messi, eh, un grande, eh, ¿Volvés? Yo sacrifico, Facundo que dice esto, Uuuh, sacrificó, Entregando, el tipo, Eso es una cagada, Mirá, 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 se entró a comer todo, No, eso es sacrificio, Se entró a comer todo Messi, eh, No te quedés ahora maestro, No te quedés ahora maestro, Sí, 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 seguí con lo tuyo, Ah bueno, Ah, bueno, Entendiendo, Entendiendo, De no jugar las más duras que hay, eh, Mousto, Bueno, en Mousto he perdido algo acá, ¿Te los vas en llamanadas? Mirá, mirá, mirá lo que hace, Gracias, La prende acá, ¿Quién es? Hola, ¿Qué tal? Qué horrible es todo esto, ¿Cómo va a andar? ¿Cómo va a andar? Vamos maestro, vamos maestro, Mirá lo que le hizo el Mousto, lo que él encontró, eh, Es una pieza, Estamos en el Espresso acá, Y, Bueno, Pero ahora, Y, Y ahora, Messi, Jugá lo que hay que jugar, Está, Ya, Te espero, Torre por el fin, Torre por el fin, Juealo que hay que jugar, Ahí va, Torre por el fin, Torre por el fin, Bien hecho, Se mete el Aprendiz ahora, ¿Y esa la vio? No, No sé, No sé, ¿Y esa no pierde algo? Si juega aquella, Ah, No, Tiene un hack en el séptimo, Saca el rey, Es un hombre en el fin, Bueno, Única, Vamos maestro, Única, Única, Rey arriba, Más duro que la piedra, Vamos maestro, Vamos, Y eso, Eso está bien, Claro, Eso está bien, Eso está bien, Le dicen de acuerdo, Ya acaba esto, Qué partida de hombre, Qué partida de hombre absoluta, Acá, Bueno, No ve nada el hombre en este, No ve nada, Ahí va, Encavernate ahí, Quedate ahí, Y monstruo, Monstruo, Hacé la dura, No, Monstruo, Sí, Sí, Está bien, Está bien, Está bien, Era Torre, Torre por el fin, Era, Resistí ahí, Bueno, Si no pierde el Monstruo acá, Pero dale maestro, Se nos va en llamaradas, Te aviso, El monstruo lo piratea, Esto se acaba, Nebra, Todo muy lindo, Pero se nos va en llamaradas, Oh, ¿Por qué no jodamos hack en última? Sí, Silencio, Y ahora, Y ahora se terminó, Y ahora se acabó esto, Se nos va, Se nos va, Se nos va, Se nos va, Se nos va en llamaradas, Se nos va en llamaradas, Todavía está haciendo, Está haciendo los últimos tiritos, Y se nos va Messi, Lamentablemente, Por una buena partida, Fue pirateado por el monstruo, Tremendamente,